que le impone la pena de seis años de prisión inconmultables. José Rubén Zamora fue director del diario El Periódico, un medio que se caracterizó durante más de 20 años a denunciar la corrupción de los gobiernos de turno mediante sus escritos. Luego, en agosto del año pasado, Zamora ha acusado por supuestos hechos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Dos de esos cargos fueron desestimados por el tribunal, pero sí fue sentenciado por lavado de dinero, acusado de pretender ingresar al mercado financiero unos 40 mil dólares, los cuales, según el comunicador, procedían de la venta de una obra de arte. Hay cartas que no hemos tenido relación, que nunca hubo ningún negocio, están protegiendo al denunciante. El periodista dice que apelará a la sentencia y que limpiará su nombre. Una apelación especial y voy a seguir hasta que honre mi nombre. Mientras que el fiscal dice que apelará porque tiene indicios suficientes para esperar una condena mayor. De acuerdo a nuestra tesis, de que sí había chantaje y sí había tráfico de influencias. La sentencia impuesta a José Rubén Zamora es vista con preocupación por los sectores sociales de este país, sobre todo para quienes ejercen el periodismo independiente. Tener un ambiente de atención para la prensa en general. Familiares de Zamora aseguran que el juicio en contra de él fue causado por su labor periodística. Todo el proceso ha sido ilegal, verdaderamente el Estado de Guatemala ha tenido secuestrado a mi papá por 320 días y esto es la culminación que se esperaba de un proceso tan viciado. Diferentes sectores, tanto nacionales e internacionales, se manifestaron en contra de la pena impuesta al periodista José Rubén Zamora, mientras que los entes acusadores indicaron que buscarán una nueva condena por los cargos que hoy fueron desestimados por el tribunal. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo.